Bueno, tenemos un subas premio. Ya está. Venga, aquí. Primero a los limones. Y ahora a los 500. Vamos, derechita. Derechita, va. ¿Quién me comió hospitales? Este lo vamos a subir en el canal de... Venga, vamos. Venga, 20 euros más. ¡A muerte! Venga, ahí está la buena. Dame la ruleta y dame 500 euros. Bueno, también me vale. Pareja. Más para abajo, más para abajo. ¡Ahí la pierna! Lo sabía yo. Ya, esto va a pagar bien, eh. Esto va a pagar bien, eh. Me acordaos, eh. Paga bien, eh. La pierna está ahí. ¡Ey! ¡Mierda si te había! ¡27, no sé qué! Venga, vamos. Y ahora, ¿qué me interesa? Me interesa el pajarraco este. El pajarraco este. ¡Ahí está el pajarraco! ¡Y no! ¡Y ya luego! ¡Uy! El cajón este 18. ¡Vamos a jugar! Cogramos que estaba jugándole muy fuerte a 5, y le vamos a bajar. Los 46 bonos, vamos a bajarle. A 3. Un viaje a 3. Y para arriba. A 3. Esta es la buena, va. ¡Esa ruleta buena! ¡La ruleta! ¡La ruleta! Venga, vamos. Aquí, por favor. En estos 3. En estos 3. Te autorizo a subir. Bueno, si puede ser el 300, mejor que ninguno. Aquí, 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 aquí. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Juego libre! ¡Juego libre! ¡Juego libre! ¡48! ¡80! ¡24! ¡32! Bueno, no es malo. No es malo teniendo en cuenta que es a 3. Un otro viaje a 3. Vamos a ver. ¿Qué hace? Tenemos 77 euros arriba. ¡Venga! ¡Esta es la buena! Ahora quiero... La figura. ¡Ahí está la figura! ¡Ja, ja, ja! Pareja. La pierna. Esa me gusta. Son 36 euros. La de la pierna roja. Esa es la pierna del gordo. Ahí está la otra pierna. ¡Hostia! El cajón del gordo. ¡Hostia! La mosca del gordo. El gato del gordo. ¿Es que no va a dar nada o qué? Pues sí. A ver. ¡Ay, mía! Me ha dado la más barata. Esa es la buena. Ahí están los cajones del muerto. 26, 40. ¡Bien, bien, bien! Ahora falta este. ¿Este cuál da? Son 48, tío. Son 48, ¿eh? Son 48, ¿eh? ¡Ahí está! El gato. 15,60. Bueno, eso es también. Ya se acabó, creo. Otro. Pues mira, otro 50 pa' vos. Eh, hola. Hoy lo voy a dejar con la música. Hoy voy a dejar que ganen de la música algo. Para que sea un vídeo entretenido. Me da igual. ¿Cuánto tenemos? ¿Por qué? 130 euros. Y quedan 31. Bueno, vámonos. Y bueno, venga, vámonos. Vamos a bajarle para que descanse abajo. A uno. Venga. A uno. Venga. A uno. Venga. A ver si repeló algo más. A ver si repeló algo más. Porque ya ha dado mucho pa' que... 22, bueno. Aunque llevaba un montón de jugadas sin pagar nada, ¿eh? Habría que pasarle a 3. A ver si quiere dar algo con esta última jugadica. Venga, bonica, vamos. Vamos, bonica, en la última. Venga, última. Nada. A cobrar. 122,100. Paga. Pegadora. 20. 30. 50. Hostia, uno de los 50. Y de la máquina, ¿eh? Hostia, uno de los 50. 50. Y teníamos 50. 110. Y los otros monedujas, monedujas, monedujas. Bueno. Hasta luego, Lucas. No puedo. No puedo. Y seguro que si ahora le meto... Si la dejo descansar ahora. O sea, que borre aquí, que borre arriba. Seguro que da una serie de bonos. Es más, lo voy a demostrar. Voy a esperar a que cierre ella. Como que ya me he ido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta todo el día! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós! Entonces ahora, como quien no quiere la cosa. Me juego lo que queráis que da serie de bonos. Mira. Voy a esperar un poquito más. Que sea más de un minuto, por lo menos. Que esté ahí dando vueltas. Que se crea algo y tal. Venga, vamos a ver. Vamos. Serie de bonos. Uno. Igual que ninguno. Ahora, no quiero que me los quiten. Eso es rojo bueno. Eso es rojo bueno. Pues no. Pues no, ahora sería bueno. Hasta luego, Luka. Adiós. Adiós. Adiós.